...clavar al Señor, gloria al Señor. Tengo orgullo de cantar, de cantarle al mundo entero que en mi corazón sincero surgió un canto dedicado a nuestro Dios. Y lo digo, son valor, de mi Dios nada me afrenta porque ya me he dado cuenta que me demostró su amor. No hay Dios como mi Dios que aunque le reciba otro santo se podrá comparar tanto a la grandeza del Señor que a los muertos resucita a los ciegos da la vista al desconsolado amor. Gloria al Señor, hermanos No hay Dios fuera de mí ni pueblo como tu pueblo me da gusto a mí saber lo que en mi vida hay el honor de ser de ti Orgulloso del puesto porque siempre va conmigo porque nunca está dormido como algunos dioses Dios No hay Dios como mi Dios y eso se los aseguro porque ni tantito duda en su poder que me cambió Ahora debes de estar listo que solo otra vez de Cristo podrás encontrar perdón Otro canto, hermanos para la honra y la gloria del Señor y que se oigan esas palmas que vive Y a su nombre Y a su nombre Tres veces te nego, Pedro En el patio de palabra y juramento Cuando una dama se acercó hasta él diciendo Tú estabas con Jesús el Galileo Negándose dijo Yo no sé lo que dice Y el canto de aquel rayo Ay, le trajo un recuerdo Tal vez lo hizo por error Tal vez lo hizo por torpeso Tal vez lo hizo por valor Por ignorancia torpeso Y cuando el gallo canto Pedro lloró amargamente Se sentía como un cobar Se sentía como un tenente Aleluya Gloria a ti Señor Te alabamos Señor No puedo negarte aún Ni por ser rico ni pobre Como todo buen soldado Quiero ser real a tu nombre Aunque a veces en la vida Voy sangrando lentamente Aunque sangre más en mi herida Yo te seguiré de frente No puedo negarte aún No puedo negarte a ti Oh Jesús eso no puedo Si yo te negaría a ti Me negarás en el cielo Serte fiel hasta el morir Sufriendo como un extraño Quisiera llegar al fin Gozándome en esa luz Gracias Gloria a Dios Usa mi vida 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 Yo quiero adorarte Con todo el cariño De mi corazón Aunque digno soy Aunque digno soy Aunque nada tengo Yo quiero ofrecerte Divino Señor Yo quiero adorarte Con todo el cariño Con todo el cariño De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Si es para el Señor Désenlo fuerte Que Él se escuche Usa mi vida Usa mi vida Usa mi vida Espósito Yo quiero adorarte Con todo el cariño De mi corazón Usa mi vida Usa mi vida sozial Usa mi vida Yo quiero adorarte Con todo el cariño De mi corazón Aunque digno soy, aunque nada tengo Que puedo ofrecerte, divino Señor Yo quiero adorarte con todo el cariño Con todo el cariño de mi corazón De mi corazón, de mi corazón Aleluya Gloria a tu nombre Señor